Tu n'arrives pas a comprendre comment je pense Maravillosa posición, les damos la bienvenida a Marito Kempes que estará comentando cada jugada Y Fernando Palomo que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores de cada una de las jugadas El Paris Saint-Germain contra el gran Paris Saint-Germain La verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular, me encanta Di María que le entrega mano Y supera su marcador No pegó el Fideó Un error que prueba que ahora esto es para levantar la cabeza, inflar el pecho, salir adelante y corregirlo nomás Bueno, es una oportunidad perdida, no pasa nada No puede mantener el balón el Fideó Ángel Di María Esa pelota que lleva desvío, enhorabuena Fíjate Fernando, viste el jugador Puede ser buena para Di María La pelota sigue con vida, gran atajada Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Ángel Di María Di María que le entrega mano Ángel Di María Hace bien, recuperando la pelota Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya boleo! Un recurso maravilloso en el momento justo Hay tablas en el marcador, uno para cada uno De esto se trata el fútbol De tocar la pelota de uno a otro entre sí Esperando que el rival comete el error Mbappé Neymar ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Maravillosa reacción! Esa pelota parecía llevar peligro Leo Messi Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra Espléndido el pase de Mbappé Ahí está Messi Servidito para Messi Gigantesco Gigi Donnarumma Verratti ¡Uy qué mal pase dio! Dio tres pasos en Mbappé y se mandó al frente para atacar A ver cómo lo termina Mbappé ¡Ahí está! ¡Col! ¡Sol! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Presó todos los botones! ¡Le salió una joya! Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Desde ahí la quiere meter Recibe la moncha La puede definir Hace bien contando la jugada Intentarán a pelota parada Y desde el córner Generar todavía más ventaja Giorgino Vignaldum Ahí está Neymar con el balón Rechazando la pelota a Sergio Ramos Mbappé Ojo con esto Va contra el arquero Enorme la tajada La pelota se va lejos Ahí acomoda tranquila la pelotita en el córner Córner en corto Giorgino Vignaldum Gran bloqueo Morquinhos Esa fue buena Hoy el Paris Saint Germain realmente no ha tocado la pelota Es increíble la efectividad que tiene este equipo A pesar de tener mucho menos la pelota en su poder Esto es magia Se viene el gol ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos Muy buena pelota de Vignaldum Angelito Di María Enorme ese arquero que es el hombre de Ola Señores Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Ojo con este peligro de gol Maravilloso el bloqueo Si le quería regalar la pelota que por lo menos le pongo un moño ¿No? Mbappé ¡Gol! Cae la pata del Paris Saint Germain Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Cuidado con ese pase Empala la pelota Impresionante como llegó a picar el balón 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Esa pelota es buena Buena boncha ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Esto está 4-2 Ojito Es Neymar quien la lleva Se le fue la pelota El árbitro que señala que le suma un minuto al partido Avanzando Neymar Mbappé Terminan los primeros 45 minutos de este partido 4-2 el tablero electrónico No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinantes de un partido Se viene el segundo tiempo del partido Lo está perdiendo el Paris Saint-Germain Mbappé Mbappé La tiene Angelito Di María ¡Lo Messi! ¡Robota el traveseño! Y el jugador no se lo puede creer El arquero lo vio pasar Pero el arco Le dijo que no Tapa bien el cintro Ahí tienen la pelota Y se puede venir a la contra Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón Neymar Pelota de Wijnaldon ¡La tiene y está! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario ¡Qué pelotista le han metido! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como hay goleadores Oportuna intervención levantando el balón Señores ¿Y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint Germain Yo creo Fernando que no es novedad Que tiene arriba del marcador Mirá que recuperan bien Y en la ofensiva están espectacular ¡Ese gigante con Gigi Donnarumma! Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada ¡Mbappé! El arquero que apenas se la acompaña con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Está todo listo Se va a hacer el cambio Agraff Se viene solo ante el arco ¡Bien ahí el partido! Después de una buena serie de toques Pierde la pelota ¡Mbappé! Giorgino Vignaldun ¡Maravilloso como lo tapa! La bocha que cambia de dueño ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Dornarumma que se impone! Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Dale Leo! ¡Es tuya! ¡Quedó en la madera! Ahí se prepara el contraataca y opciones Terminaron una contra fantástica Con un gran gol La verdad que lo ejecutaron ¡Como nunca! Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Y qué raro de verlo a Messi Pegarle de esa manera Y a esa distancia Porque no era fácil Le pega fenomenal Y esa pelota que termina en gol Se fue la pelota A moverla desde el fondo Sergio Ramos La tira en uno Méndez Se les acaba de escapar la pelota ¡Mbappé! Draxler ¡Ojito! Y Neymar Quien la lleva ¡Valo! Y se lamentan La que se acaba de perder Que no lo llame ya Para su cumpleaños Que le acaba de... ¡Mbappé! Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Ángel Di María Ahí está Mbappé Tiene la portería Entre Ceja y Ceja ¡Ay! La respuesta del arquero Formidable Lo que ha hecho Deciden jugar en corte El córner Mbappé ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo Que quedan dos arriba Muy buen partido 5 a 3 Alguien le pise Que tienen que parar ya Gran corte defensivo Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Mbappé 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 Está controlando a Marquinhos Rechazo sin juego Son los 4 minutos Y esto se acaba Mbappé Ahí la lleva Neymar Votras el Sintry Es bueno Y está ¡Gol! 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 Gracias.